este grupo siempre me da copyright que no puedo ni siquiera dejarlo un segundo correr tienen muy restringida su música y nunca logro monetizar un vídeo de él pero esta reacción que voy a hacer voy a pausar como nunca señores así que nada mi gente recuerden dejar su like recuerden suscribirse este brother canta desde que suelta y abre la voz se escucha lindísimo que me han hecho muy duro el chamaco muy duro señores díganme algo señores en este grupo sin fronteras se pegó por bad bonnie hoy ellos estaban pegados porque eso no lo sé pero a los sacares muy duro y entramos como con esa música creo que me han dicho que esto es música norteña y perdonarla sin que me siento que este grupo vino a recatar lo que son la música con sentimiento las baladas no sé pero siento eso estoy buscándole un final y no lo encuentro siento impotencia por esto que tengo adentro muy duro el chamaco demasiado flow cantando me gusta mucho en verdad como él canta ahí me encanta cuando empieza como balada y luego entra como como ese ritmo muy bonito déjame ahí en los comentarios de qué parte de méxico es grupo frontera por favor porque si la música es norteña ellos son del norte creo que si no muy duro el chamaco de verdad y los brothers que tocan son excelentes también guau eso sí se escuchó chévere ahí me gusta como que le metió como un poquito como que si fuera el chamaco de verdad que sabe interpretar sabe cantar mete mano como es que sobre la gente me ve y me dice pobre en la vida hay que sufrir a veces este chamaco nació para cantar música con sentimiento mamá me dice que por ella rete que le deseo y yo quisiera pero el odio no me da muy profundo está eso señores verdad ahora que lo veo bien ellos siempre tienen como sombrerito yo creo que es el flow de ellos centrada esa entrada del ritmo suena bastante bien esta canción se va a pegar porque tiene como un poquito de la que ellos hicieron con backbony de verdad que sí abrázame el que le está doliendo pero allá le va a doler cuando le esté diciendo amor a otra mujer ok señores muy dura la canción cuando me busque yo por ella ya no sé ese enganche ahí está durísimo abrázame el que le está doliendo pero allá le va a doler grupo sin frontera la está rompiendo muchísimo en república dominicana en puerto rico en todos los lados mi gente de verdad que si recuerden dejar su like recuerden suscribirse eso es cheneco show